Buenas amigos Bueno, después de nuestra última derrota Me ha mandado un emisario Para decirme que nos retaba en duelo Os pongo en situación Por si no os acordáis Perdón Atacamos el fuerte Y en la última pelea donde yo estoy solo contra ellos Me vencieron Eran muchos, es de nivel más fuerte Yo ya he subido un poquito el nivel Y bueno, ahí anda la cosa Entonces, como veis abajo ya he conseguido Un montón de adeptos Por si acaso necesitaba refuerzos Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a pedir a un par que sea nuestro guardaespaldas Si es que nos deja Si alguno nos deja Vale, este le vamos a comandar Y le vamos a convertir nuestro guardaespaldas Porque los caragor Le dan miedo al hombrecillo este Concretamente Ataca la espina negra Y si le dan miedo Este no es nuestro Y quien más tengo Exterminador de los aestres Que necesito alguien Contundente Bueno Este no puedo Este rastreador No Vamos aquí Porque tanque no tengo Este es tanque Domador No puedo tampoco Con lo cual Los que me interesan No puedan Así que Le convertimos en nuestro guardaespaldas Creo que solo puedo tener dos Vale Pues Bubu con nosotros también Y alguno más Bueno A todos puedo convertirnos en nuestro guardaespaldas Alguno nos ayudará ¿No? Digo yo Este ha sido el emisario que ha enviado Lo mismo Me da juega Pero bueno Vale Yo creo que entonces ya Vamos de sobra Vale Pues he elegido los guardaespaldas Directamente hemos entrado O sea No he tenido que hacer el ataque Directamente hemos entrado Lo que es en el bastión Y vamos al lío No tiene ya A las bestias Por lo que veo Que eso es una cosa Muy importante Está en la revancha Caraca Ahora tendré que ponerte Otra vez En tu sitio He vuelto Y con nuevas habilidades Por cierto Vamos a ello Vale Vamos a empezar Con vistas ¿Vale? No llama a bestias Perfecto No Quería esquivar al otro No subirme Ay, ay Esquivamos Esquivamos No, no subas No subas Bueno La Uh Salid de aquí Salid de aquí Vamos niño Se pone la cosa tensa Si los caragor No es lo mismo Eh Si los caragor No es lo mismo Eh Vamos a quitarnos A estos De en medio Vamos crack Uh Se le había dado Le había dado Vale, no pasa nada No pasa nada Ahí Te congelamos Por todos lados Es que estoy hasta en medio De todo loco Ni te lo crees A ver Tú estorbas Y no tengo más ¿No? Vamos a coger Dame un segundito Ahí lo tenemos Y lo que no hice la otra vez Que tampoco sé Si lo tenía Así una cierta Pero va a ser esto Vamos crack Esto sí, ¿no? Bueno Creo que mi venganza Está completa Mira como vuela la cabeza Loco Mira, mira, mira Bueno Ahora sí ¿Ves? El otro día Es que me pillo en frío Pero hoy sí La ejecución doble Me ha venido Ni que he pintado A la chavales A jugar a fútbol Cuidado que pincha Oiréis Oiréis el fragor De los pies De nuestros enemigos Que huyen Mientras celebramos La victoria Ellos tiemblan De miedo Porque saben Que vamos A por ellos Sed testigos De la ascensión De Mordor Y del Señor De la luz Pues nada Del tirón ¿No? Región conquistada Sí señor Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Bueno Vamos a empezar Aquí nos tendremos Tenemos a un tirador Al tanque venenoso Sería una posibilidad Además es que Si os fijáis No he llamado Ni a nadie Que es nivel 24 Es que me mola O el tanque Que siempre son más duros O el exterminador Porque el exterminador Es con También con escudo Bueno Vamos a poner Al tanque Ascendemos Ahí le tenemos Y los caudillos Han encendido Directamente Tienes oro suficiente Para un cofre de guerra Los cofres de guerra Contienen poderosos adeptos Así como órdenes De entrenamiento Para mejorarlos ¿Ah sí? ¿Tengo dinero Para un cofre? Uh Que me han dado 500 de oro Loco Me han dado 500 de oro Vale Esto creo que Lo de 500 de oro Es porque Si nos vamos Vamos a misiones Tenemos aquí Unas cuantas misiones Que a partir de ahora Las recompensas También te dan oro ¿Ves? 50 de oro 50 de oro Y posiblemente A lo mejor Conquistarlo O bien te lo da Por el juego Completado ¿Ves? Un desafío diario Completado Que sería Conquista Una fortaleza Y me daban 500 Así que perfecto Pues mira No está mal Que por bien No venga Vamos al bazar Y ahora Con 500 ¿Qué hacemos? A ver Destacado Cofre de guerra Abrasador Expedición Bélica Y asalto Olog Un legendario Dos épicos Y dos órdenes Este es del fuego Dos consumibles Estas adeptos Al menos Un legendario Dos épicos Un legendario Dos épicos Y consumibles Vale ¿Y esto cuánto requiere? Uh 600 Que son Cuatro Legendarios Y una orden Legendaria Pues casi Me merece la pena Porque estos son Uno legendario Y dos épicos Y los épicos Realmente en el juego Se consiguen De por sí Así que yo creo Que lo vamos a ahorrar Para abrir un cofrecillo De estos ¿No? Cuatro objetos De equipo Todos legendarios Pero eso me interesaría Más a más nivel Porque que me den ahora Uno de nivel 20 Y subir 10 niveles después No me merece la pena Así que voy a ver Si consigo 100 más de oro Ya vete tú A saber cuándo Y abriremos uno de estos ¿No? Que debe ser El más caro ¿No? Por lo que veo 600 Sí O sea que debe ser El mejor cofre debe ser este Debe no Es Ese En el inventario Que nos han dado Bueno he cambiado Algunas armas Esta le he desbloqueado Las opciones Aquí tengo que matar A todavía 3 con sigilo Que le acabo de poner Bueno el arco Seguimos con el mismo Este también lo he cambiado Y este Vamos a ver que tenemos ¿Ves? Nivel 28 Y creo que teníamos Incluso otro Bueno Nos lo vamos a poner Que aunque no tengamos Otro ahora mismo equipado Recluta un orco De la tribu oscura De nivel 40 O superior Bueno Eso ya casi que en un futuro Bueno De momento que nos den Protección Que no va mal la cosa Vale Bueno pues vamos a ver Porque aquí ya no tengo Nada que hacer Por lo que veo No Conquistas en línea Y la arena La arena Suele ser chungo Pero si ganan Te dan un punto de habilidad Que quieras que no Para un futuro No nos viene mal De momento lo dejamos ahí Así que nos vamos a ir A una misión Ya tenemos Dos territorios Dos territorios Conquistados Y yo creo que El siguiente Debería ser este Porque según Una vez que vayas Tienen un nivel O otro Entonces Bueno espérate Creo que se puede ver El nivel desde aquí Porque si yo miro aquí El nivel del señor Que no puedo mirarlo Bastión Nivel Doscientos sesenta Vamos a ver Y en este Nivel Ciento ochenta y seis Vale O sea que este es más bajo Con lo cual Nos venimos aquí Del tirón ¿Puedo viajar aquí? No Vale ¿Esta que misión es? Ah Este Correcto Y no tengo un viaje rápido Sino más que aquí arriba Porque por abajo No tengo nada más ¿No? Bueno Pues nos venimos aquí Un viaje rápido Hago una posita Y volvemos Bueno Pues ya hemos llegado Y como no conocemos A nadie en estas tierras Madre mía Que fresquito está aquí la cosa ¿No? Vamos a ir por aquí arriba Vale Lo primero que tenemos que conseguir es Ten cuidado No te caigas ¿Eh? Vamos a mirar el mapa Vale Por aquí Voy por aquí Me imagino que por aquí atrás Tenemos que conseguir Agente e información Ambas cosas Si me tiro aquí Y esto es ya el castillo Va a haber mucha gente Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Un fuerte formidable Quiero su fuerte Y sus tesoros En ello estamos Vamos a empezar a conocernos Mira Aquí hay Vamos a ver Vamos a empezar a ir conociendo gente Ya que voy a esa zona Este mismo Ya había otro aquí Si no me equivoco Perfecto Es importante conocer A tus enemigos Vale Voy a ir al sigilo Este me mola Eso de que tengan hachas Y que me mola Todo lo que sea elemental Es bueno Pillamos a este Y nos vamos a trasladar a la zona Antes de que los caragos Se pongan juguetones Este Por ejemplo Mira un épico ¿Veis? Los épicos se consiguen rápido Llevámonos de aquí Quieto A ver Ya puedo moverme Gracias Quería atacarle Pero no me ha dejado Bueno Vamos a ver Por donde se sale Por aquí Aquí mismo Ahí Oh Casi me pilla Bueno Mientras me voy chocando Con todo Cristo Dios Sube a la muralla Ahí Ahora sí ¿Eh? Que se me queda pillado Estás un poquito espesito ¿No? Vamos Talión hijo Vale 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 Ya está Salimos de ahí Y hay menos gente Con tranquilidad ¿Cómo? Pues ¿Eh? No habléis de mi gente ¿Eh? Que veros Es un buen chaval De momento Lo mismo se me mosquea Dentro de poco Pero de momento Es buen chaval Porque eso de que Donde hemos atacado ahora Si os he fijado Bruce no está Entonces No sé Me da que pensar ¿Eh? Porque eso de ¿Dónde me he metido? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Que me he quedado aquí Pillado o qué? ¿Que me he quedado Pillado en una caja ¡Loco! Vaya bug Y aquí será yo ¿Eso? Vale Menos mal Gracias a una habilidad He podido salir Que me he quedado Pillado en la caja ¡Loco! Menudo bug Madre mía ¿Te imaginas Que me quedo enganche Y no puedo salir? ¡Qué locura! Bueno Voy a hacer una pequeña pausa Porque veo que voy a tardar Una media vida en llegar Y nos vemos ahí Y mientras voy cogiendo información Venga Nos vemos ahora Vale Iba a hacer la pausa Pero como nos hemos encontrado Dos a estos Ha sido La milésima después Bueno Vamos a coger a los primeros Tate que ¿Qué jugueto que sois? Niño Que bien se ha descendido ¡Loco! Espera Espera Ahí Ahora Ahora Está muy pesadito ¿Eh? Venga Venga Ahí vamos Si le voy a dar igual Si es que lo queréis o no Le voy a dar igual Mírale Que hasta que no termine No se puede mover ¿Me queréis dejar? Madre mía ¡Ale! Venga Vamos Uf, uf, uf Que me ha dejado A tolondrody Venga Vamos Seguimos ahí enchufando Quietos Quietos Me queda un poquito más Mira Ya está ¿Ves? ¿Ves? Venga Venga Te reclutamos Majete Bueno Por el momento Vas a hacer mi guardaespaldas Que tenga un pequeño aliado De momento Vale Tira millas Quietos Uy Que bien me vienes A ver Venga Ahora si Vamos ahí o nos vamos Bueno pues ya hemos llegado Aquí lo tenemos Vamos a ver que misión nos toca Aliados Murieron muchos gondorianos en la caída de minas Ithil Pero algunos cayeron en prisión de las fuerzas de Sauron Averigua que fue de Idril y Varanor Este es Varanor Idril era la chica Madre mía niño Que fue de ellos La chica se fue como diciendo Me voy pero No quiero Contra la pared y cuchillo al cuello O contra el suelo Tranquilo Varanor Estás vivo ¿Cómo me has encontrado? Fue sencillo Seguí el rastro de orcos muertos Bueno Gracias E Idril Escapó de minas Ithil Hubo una emboscada La perdí Capturaron a muchos de los nuestros Algunos se ocultaron El enemigo sigue buscándolos Idril tiene recursos Pero nadie sobrevive en Mordor Hay forma de salir Solo tengo que encontrarla a ella Y a los que queden Venga Vamos marchando Hay que encontrarlos a todos Hombre A todos Todos Algunos podemos perder por el camino ¿No? Vieron a algunos de nuestros soldados En este campamento Sin ruido Debemos tener cuidado A los sigiloso ¿Dónde encuentran a los jefes del campamento base? Son los orcos más crueles y brutales Vale Pues si queremos sigilo Vamos para arriba Cuidado con las cajas Que nos conocemos A ver crack Tú escóndete Si déjame a mí estas cosas Sube para arriba Y deja dar vueltas Lo primero A los vigías Bueno pues lo mismo El sigilo se ha acabado ¿Sabes? Espera, espera No te lo cargues Espera, espera ¿Cómo? ¿Qué tan yo me ha dado? A ese no A ese A ese Vamos a ver ¿Pero aquí hay gente de ellos todavía? Uf, me caigo niño Bueno Darles caña Ahora vengo Vale crack Bueno Como si no hubiese pasado nada ¿Sabes? Como en sigilo ya no hace falta Venga Ahora Todos a correr de aquí ¿Le liberas o no? Ahí, ahí, ahí Muy bien Venga, siguiente Venga, chavales Todos a correr Gracias Ahí los lleváis Qué majos son, eh Mira ¿Y este qué viene? Que venías de duro Pues toma Todo lo duro Bueno Llega a la cueva Venga chavales Yo os de pejor Gabi No os preocupéis A ver No vayas O sea No te vayas más bien Cúbreme de las flechas Cúbreme del de... el tatotado de las flechas Hay unos riñones lobos Cuando encuentres Cuando encuentres a Idril Escapad al oeste Y volved a empezar allí Ya he vivido dos vidas Bueno y unas cuantas Nací en algún lugar cerca de un bar Soy Haradrim Eso está muy lejos de Minas Ithil Mi orden me envió a Gondor Como garante de paz Vamos ya Un brinado Pero tenían más enemigos Debía regresar Pero... Perdí el contacto Cuando tenía 10 años Tuve una buena vida en Minas Ithil Me respetaban Era feliz Y entonces cayó Sí, y de mala manera Así que ahora Comienza tu tercera vida Te dejamos de dos Y solo merece vivirse Junto a Idril Pero primero hay que encontrarla Y así será No salió Vamos Los Uruks usan a nuestros soldados Como cego Y eso con suerte Has logrado liberar A muchos de tus hermanos No es suficiente Algunas semanas Perdemos tantos Como rescatamos No te preocupes Mira, si esto es fácil Llegas Le destrozas a Bailarín Lo ven todos Salen corriendo ¿Qué? No sale corriendo Le destripas Que se ponen un poco tensos Venga Ahí Vamos Que te mate Tienes suerte Que te ha dado ahí Como te he dado daño Te reviento Es hora de perder sangre Uruk Venga, vamos Uno por aquí Dos de cinco Venga, no perdamos tiempo Que estoy calentico Vamos, vamos, vamos Uy, pensé que soy bardés Pero no arde A ver A correr por ahí ¿Qué hace? Tú qué Venga Venga Por el tirón Venga Ese corre Y ese no lo diste Para que corra Mira que le he cortado Un pie desde abajo Como mano Es que soy Soy el amo Tío Soy el amo De los nuestros Ahí fuera Montaraz Debemos seguir buscando Venga Sin miedo Vamos Venga Viene aquí Reúnelos conmigo ¿Qué hace? Si no para de moverse Ola Que tuño ha dado ¿No? ¿Ah, sí? Espera Dame un segundito Carac Espera, espera, espera Déjame recuperar Un poquito de vida Hombre Uy Espérate Que la voy a liar Que me estoy confiando Demasiado Y la voy a liar Sube para arriba A ver Anda Acá te he pillado Vale Ya tengo vida suficiente Toma No me lo quites Que es mío Tú Con fuego Yo con frío Cúbreme del otro Cúbreme de ese hombre Está quieto Está quieto pesado Espera, espera, espera Que te chamusca Déjame que le enfrio los ánimos Espera, espera, espera Espera Calmaose Calmaose todo el mundo Uff Además este que quería El del fuego Ahí 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 estamos Dos guardapaldas Así sí Vamos Tiene cara loco Que te cagas Vale Venga Aquí Ay, me quedaba el tío Este Un poquito nos quedamos Subir nivel Vale, crack Relájate Que todo ha terminado Nada Todo tranquilo Paso estamos Y carretas Carros y carretas Está viva Cuando íbamos a los pozos de pelea Nos capturaron Ella escapó Conociéndola Habrá ido hacia allí Dices que está viva Ella está viva ¿Hacia allí? ¿Dónde es hacia allí, loco? La encontraremos ¿Hacia la torre? ¿El castillo? ¿Aquí toma otro asedio? Vamos a un niño, ¿no? Como nos gustan los asedios Vale Bueno Pues aquí con la nieve de blanco de fondo Vamos a hacer una cosilla Vamos a subir el puntito de habilidad que tenemos A ver Teníamos por aquí Consumir Mira mientras consumes Vale Esto de consumir En vez de hacer una ejecución Puedo consumir Porque antes el equipo que tenía Me permitía hacer cosas Que aún no teniendo energía Me gastaba vida Entonces si yo le daba sin querer Pensando que voy a utilizarlo A lo mejor me consumía más vida De la que debía de gastar en ese momento Entonces me he quitado las armas Que me hacían consumir vida Y claro Si de repente En vez de una ejecución Porque esté muy bajo de vida Puedo absorber A dos tíos Y que me suba la vida No está nada mal, ¿no? Así que de momento Ahí vamos Subiendo ya cosas importantes Que nos dan la vidilla Para machacar Y yo creo Que lo vamos a dejar aquí Con nuestra capuchita de moda Lo vamos a dejar aquí Ya que hemos conseguido Hemos conseguido La revancha Sí Hemos hecho la revancha Del castillo Hemos conquistado una nueva zona Hemos hecho una misión principal Ya tenemos adeptos de aquí Que por cierto ¿Cuántos tenemos? Tenemos ya un par Un par conocidos Además este épico Ya sabéis que nos conviene Y luego ya siempre Se les puede subir de nivel Y demás Así que de momento No va mala cosa Eso sí El castillo ha subido de nivel Ya son 246 Pero ahora no pasa nada Ya le iremos bajando A toda esta gente Infiltrándonos Y matándolos Y eso De momento Hasta aquí Lo dejamos en el próximo episodio Más Chao chao Hasta luego Adiós